La marihuana me deja el ojo rojo, lorea, bolloco La marihuana me deja el ojo rojo, lorea, bolloco La marihuana me deja... No, con lo vaero, el ojo rojo, la jeda, me han opinado Era muy despues, la alicia, al filos Era muy despues, la plase Era muy despues, la alicia, al filos Era muy despues, la alicia, al filos Era muy despues, la alicia, al filos Era muy despues, la alicia, al filos